¿Y mire usted lo que puede provocar vivir cerca de los agresores de violencia doméstica? Esto se lo digo por la historia que a continuación le presenta mi compañera Nacieli Pizano acerca de una explosión que sucedió en una vivienda de Mexicali. Vea usted. Y la madrugada de este martes se reportó una explosión donde fueron afectadas 13 casas, entre ellas tres con daños totales. Este incidente ocurrió al sur de Mexicali, donde prácticamente la mitad de la cuadra fue afectada. De acuerdo a información de la policía de Mexicali, la explosión fue provocada presuntamente por Jesús Santiago, de 46 años de edad, quien explotó su vivienda al parecer con gas doméstico, según las primeras investigaciones, provocando daños en la totalidad de su vivienda y en dos casas más contiguas donde habitan su madre y hermana. El resto de las casas resultaron afectadas con ventanas quebradas y daños leves estructurales. El lugar se encuentra acordonado. Aún los peritos de bomberos están trabajando en las investigaciones del origen de la explosión. La casa quedó totalmente devastada. Hay un indicio o una mancha que los peritos están trabajando en lo que es el interior de la casa, en la cocina. No sabemos. Fue una acumulación de gas. No sabemos si fue una mina o un tanque, pero fue una acumulación de gas. Puede ser que haya una fuga, puede ser que los peritos tengan abiertos. Están trabajando los peritos por el daño que hay. Están removiendo los que se derrumbó para poder trabajar en el peritaje. El presunto responsable, quien cuenta con tres reportes de violencia doméstica contra su madre y hermana, sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo. El hombre intentó huir en su vehículo luego de haber provocado la explosión, por lo que de inmediato se montó un operativo policíaco, logrando su arresto para luego ser trasladado en custodia al hospital general. Tenemos datos que nos hacen presumir que hay una intencionalidad y bueno, va a ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de daño en propiedad ajena por incendio. Obviamente esto con independencia de lo que arroja el peritaje de bomberos. Sin embargo, al menos hay un testigo ocular que refiere este hecho y estamos trabajando en la puesta a disposición desde el momento de su detención. Vecinos del lugar relataron lo traumático de haber escuchado el estruendo de la explosión que quebró los vidrios de sus casas y el acecho que vivían con el vecino problemático que provocó este incendio. Pues que eran como las cuatro de la mañana y se oyó un golpe muy fuerte. Nosotros pensamos que era un choque, pero pues resultó que pues algo había pasado ahí, el señor estaba tirado en la calle. Cuando ya todos salimos, pues él estaba gritando. Derivado a que ya se detuvo el presunto responsable y que ya cuenta con antecedentes de violencia doméstica, los vecinos han solicitado a la policía municipal que refuerce la seguridad en esta área para que esto no vuelva a suceder. Desde Mexicali, informó Naciela y Pizano para Telemundo 3.